Es todavía un proyecto, pero desde ya esboza los fundamentos y acciones de una estrategia llamada a perfeccionar la política de cuadros en Cuba en pos de una gestión más eficiente y eficaz. Así lo apreciaron los delegados de la comisión número 3 de la cita partidista, encabezada por Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, tras la presentación del proyecto por Rosario Pentón, miembro del Comité Central y rectora de la Escuela Superior del Partido, Nico López. Hay precisiones en el documento sobre el papel de los jefes, no solo de los jefes, que es también el más importante, sino también de las estructuras de dirección, porque aquí tenemos que recordar que hay una dirección colectiva donde se discuten estos asuntos. El desconocimiento a cada nivel de dirección, de las facultades y de las atribuciones que tiene cada cuadro, cada cargo, atenta contra la eficiencia y la agilidad de todos los procesos. Incrementa la carga burocrática, enlentece innecesariamente las tomas de decisiones y la solución de los problemas. Por tanto, yo creo que será importante de cara al futuro que haya no solo una correcta definición de cada una de las atribuciones, de cada uno de ellos en cada nivel, sino que se evalúe, a la hora de evaluar el desempeño de los cuadros y de los jefes, que ese elemento forme parte de la evaluación. Entre los propósitos de la estrategia está ampliar la participación de los colectivos laborales y el control popular sobre la gestión de los cuadros, evaluar el cumplimiento de las exigencias éticas y profesionales de los mismos, así como aplicar medidas políticas, administrativas y jurídicas de máximo rigor a los implicados en actos de corrupción. Y junto con el ambiente de control, nosotros debemos reforzar en nuestra actuación cotidiana un ambiente de legalidad. Es que las cosas en las instituciones donde estamos, donde dirigimos, se hagan y se cumplan bajo el estricto cumplimiento de las leyes, de las disposiciones jurídicas, de la constitución que se dota el país para su funcionamiento. Porque la constitución abrió, fortaleció mucho entre las garantías y los derechos que en ella quedaron expuestos, los derechos de las personas naturales y jurídicas, reclamar contra actuaciones indebidas e incorrectas de las administraciones, de las direcciones. Y nosotros veremos en el plano también jurídico, como en muchas ocasiones por el voluntarismo de administraciones y esa falta de voluntad de cumplir con lo que está establecido, y realmente tiene un efecto negativo. En el informe central, y quiero citarlo, el general de ejército decía que aunque era insuficiente, había un incremento progresivo y sostenido en la producción de jóvenes, mujeres, negros y mulatos, pero es muy importante, que es lo que a veces no se entiende, sobre la base del mérito y las cualidades personales, no es poner la mujer o poner al negro o poner al mulato para cumplir un requisito estadístico, a veces es preferible no cumplir con un porciento, esperando tener al cuadro preparado, que para cumplir con el porciento ponemos a alguien que no reúna las cualidades, y decimos, no, tenemos los porcientos, sí, pero no sirve. No es poner un negro por poner un negro, no es poner una mujer por poner una mujer, todos tenemos las mismas oportunidades y lo que tenemos es que demostrarles. ¿Qué no quiere decir para que nadie piense que no me he encontrado obstáculos? Y que indiscutiblemente, no solo porque la revolución lo quiera, se va a cambiar. Hace falta que la persona tenga amor en el corazón para que cambie. Y entonces, en esta obra de formación de los cuadros, el jefe tiene que tener amor por la formación del que va a dejar cuando no esté, porque lo mismo puede ser por una promoción, por una emoción, pero indiscutiblemente los cargos todos son transitorios. Otro de los elementos señalados como esenciales en el cumplimiento de las funciones políticas y administrativas es la superación profesional. Por ejemplo, nosotros no podemos esperar que la persona llegue a los 45 años para que piense en un doctorado o en una maestría. Hay que evaluar también cuáles son los mejores momentos, porque si estamos diciendo que el promedio de este país de defensa doctoral ya está montado en 44 años, que nosotros tenemos que aspirar a que eso sea por debajo de 30, hay que ver realmente cómo entran en el sistema, de manera tal que esas canteras, que son los mejores cuadros nuestros, los que más tenemos que desarrollar, puedan tener también el conocimiento que les permita dirigir. Hay mucha gente que han llegado a las actividades de dirección con un título universitario y nunca han ejercido su profesión. No tienen esa vivencia. Y por otra parte, en mi modesta opinión, ese es uno de los tiempos en los cuales tenemos que aprovechar para que los muchachos vayan haciendo una maestría, no una maestría por hacer maestría, una maestría en función de solucionar problemas del lugar donde están trabajando, empiece a cumplir un grupo de requisitos para el doctorado y la vida a esa laboral le vaya dando también un espacio de investigación y también de desarrollo, porque nadie llega a doctor si no ha investigado. Los delegados resaltaron además la positiva influencia del servicio militar en la formación de los jóvenes y de los cuadros. El servicio ha sido una tarea de todos, el servicio militar. Pero aparte del contenido patriótico este político que tiene, esto tiene, cuando pasa el muchacho por el servicio, tiene una tutela, se le enseña sanidad, tiene reglamento de la cuestión jurídica, orientación topografía. Hay una serie de cuestiones que son no solo para su servicio militar, le sirven para la vida. La figura del intendente, nacida como resultado de la nueva organización política del Estado cubano con la constitución aprobada en 2019, fue señalada como un eslabón muy importante para la materialización de la estrategia. La preparación la debemos ampliar no solo a la figura del intendente, sino hacerlo de manera colectiva con su equipo de dirección. No es un curso de darle cosas en sumatoria, sino que bajo la sombría quizás del desarrollo local, de la estrategia del desarrollo local, el diseño de los proyectos de desarrollo local, desde la sostenibilidad agroalimentaria del municipio, logremos preparar al equipo de dirección. Sobre este tema, el presidente cubano señaló que el partido debe interpretar cómo va a insertarse la futura estrategia en los procesos de desarrollo local en cada municipio. Una de las fortalezas que tiene el municipio, que además tiene que participar no solo en la formación de los cuadros y el potencial humano, sino que tiene que ayudar al municipio en la concepción de esa estrategia, son los centros universitarios municipales, que tienen un enorme potencial. Yo siempre digo, si los municipios empiezan a funcionar bien a partir de que se potencia su estrategia de desarrollo local, funcionan bien las provincias. Y si funcionan bien los municipios de la provincia, ¿qué va a funcionar bien? El país. Asimismo, Díaz-Canel llamó a apostar por la informatización, la ciencia y la innovación, al tiempo que resaltó el valor de la comunicación social en la labor de los cuadros. La comunicación social es cómo nos comunicamos, cómo argumentamos, cómo compartimos criterios, cómo compartimos ideas, cómo rendimos. Rendir cuenta es comunicación social. La comunicación social transparenta la actividad de los cuadros. Si nosotros, los cuadros comunicándose, rinden cuenta de su labor, eso está transparentando. La labor de los cuadros. Y por lo tanto, la comunicación social queda también, un elemento importantísimo para la política de cuadros, da participación. En la comisión, los delegados ratificaron las ideas planteadas por el general de ejército, Raúl Castro, en el informe central de este conclave partidista, y aprobaron el proyecto de resolución titulado, valoración acerca de la política de cuadros del partido, la UJC, las organizaciones de masas, el Estado y el gobierno, que se presentará durante la sesión dominical de este congreso. Como colofón de un debate crítico y transformador, el presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, sintetizó las principales cualidades y misiones de un cuadro revolucionario, en las condiciones actuales de nuestro país. Primero, profunda preparación ideológica, revolucionaria, ética y profesional. Eso es lo primero que tiene que tener un cuadro de la revolución. Por eso yo siempre digo que para mí todos los cuadros en las condiciones de la revolución son cuadros políticos. Y es una de las cosas que le estamos, que estamos insistiendo en las estructuras de gobierno. Los cuadros de gobierno tienen que sentirse cuadros políticos. Son cuadros de la revolución. No pueden nada más que tener un enfoque económico de los problemas. Tienen que, ante todo, tener un enfoque ideológico, un enfoque político y un enfoque social de los problemas. Y yo diría más un enfoque medioambiental también, porque aquí estamos hablando de desarrollo sostenible. Y está en la visión de la nación. Entonces nosotros también tenemos que hacer coherentes todo lo que nos estamos proponiendo en cuadros con todo lo que hemos desarrollado en la conceptualización del modelo económico y social. Y a veces esas cosas están claras, pero no las terminamos de integrar. Los cuadros tienen que tener una capacidad para dirigir no esperando indicaciones. Los cuadros tienen que pensar, tienen que ser capaces de analizar contextos, tienen que ser capaces para cuando están ante problemas complejos, plantear alternativas. Si en la estructura en que están, lo que ellos están pensando, lo que están proponiendo, no lleva a sus niveles de aprobación, tienen que tener la capacidad para que con ese pensamiento a las instituciones superiores a ellos les propongan cosas. Pero nosotros lo que sí tenemos que desechar o confundir que el cuadro es la persona que está esperando que uno desde otro lugar le diga lo que tiene que hacer. Ese no es ni líder ni escuadro. Es un cumple tarea. Pero ese no está aportando, ese no está dirigiendo, ese está esperando que le digan algo para él hacerlo. Que es muy distinto de cuando una persona se ve ante un problema y por el compromiso que tiene con la revolución trata de buscar cómo romper el problema, cómo actuar, cómo convocar, cómo planificar, cómo dirigir, cómo accionar. Esa capacidad hay que desarrollarla. Si no, también, haramos en el mar, hay que tener inquietud revolucionaria como cualidad. Aquí yo le llamo inquietud revolucionaria. A que me preocupen los problemas de la revolución, los problemas del país, que me preocupe que la gente tenga problemas de desabastecimiento, que me preocupen los problemas que tiene la gente, que a veces no tengo la solución, pero por lo menos puedo argumentar y puedo dirigir el trabajo político a explicar por qué estamos en esa situación. El cuadro que tiene sensibilidad con los problemas de la gente constantemente va a ir a la base porque va a ir buscando los problemas y las respuestas en la base. Los cuadros tienen que tener modestia y tienen que ser humildes. Otra manera de decir esto es que los cuadros tienen que tener la capacidad para sobreponer el nosotros al yo. Una de las características fundamentales que yo aprecio en un cuadro. Disposición para escuchar, para debatir, debatir de verdad, porque hay gente que habla de debate pero quieren que le oigan todo lo que uno dice y cuando el otro va a hablar, ahí mismo cortaron la comunicación. Entonces, para eso hay que tener capacidad, capacidad de escuchar, capacidad y disposición para solicitar consejos sin complejos. Si yo no sé de una cosa, yo le pregunto sin ningún tipo de complejo al que más sabe de eso porque lo necesito para poder solucionar el problema, para cumplir bien mi función como cuadro. El cuadro en las condiciones nuestras tiene que tener tenacidad y firmeza. Ante el enemigo hay que plantar y con la complejidad del problema que nosotros tenemos, tenemos que tener tenacidad para que a pesar de que haya mucha adversidad, uno está constantemente diciendo cómo nos vamos por encima, cómo nos vamos por encima, cómo lo hacemos mejor, cómo superamos esto.